Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Un programa donde compartiremos la Palabra de Dios. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie, hoy donde haré la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy donde haré la bandera de victoria, que por su misericordia... Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su Palabra. El Espíritu me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy donde haré la bandera de victoria, que por su misericordia me otorga Él. Un saludo a todos nuestros espectadores. Estamos una vez más en el espacio de Figuras Bíblicas, donde compartimos la Palabra de Dios con vosotros. Nosotros, de alguna manera, nos dedicamos un poquitín a estudiarla y a hacer una exposición. No por ello os animamos a que no la estudiéis vosotros, sino que, bueno, después de escucharnos, si tenéis alguna duda, alguna inquietud, que también vosotros podáis mirar en la Palabra del Señor lo que estamos hablando. Me venía ahora a la mente estos cristianos de Berea, que cada vez que escuchaban hablar a Pablo, dicen que ellos mismos escudriñaban en la Palabra de Dios. Y qué buena actitud es poder tenerla en nuestros corazones y examinar aquello que estamos escuchando. Que no podamos creer todo y que no podamos fiarnos de cualquier cosa, por muy bonita que nos pueda parecer. Y por muy en el nombre de Cristo, que posiblemente en nuestros días se lleve mucho, el poder exponerla. El deseo de nuestro corazón no es traer confusión, es traer edificaciones, traer unas semillas, poder sembrar algo en vuestros corazones y a la vez también traer algo un poco informativo. Porque sí que es cierto que estamos en el espacio de fiestas solemnes, donde estamos en el Antiguo Testamento, y viendo cómo el Señor desde el principio, ¿verdad?, fue algo que estaba en su corazón y que Él lo transmitió al pueblo. Y por eso, ¿verdad?, encontramos este capítulo de Levítico 23, donde encontramos las fiestas solemnes del Señor, donde Él tiene una enseñanza para nosotros, tenía una enseñanza en aquel tiempo para su pueblo, y lo mejor de todo ello es que también las vemos reflejadas en la persona de Cristo Jesús. Es en Cristo en quien queremos ver reflejadas nuestras enseñanzas y en quien queremos ver edificada nuestra vida. Entonces, me gustaría recordar, ¿verdad?, anteriormente hicimos un repaso de todas las fiestas, estuvimos hablando de la Pascua, estuvimos hablando de las primicias, y en el programa anterior estuvimos hablando de Pentecostés, ¿verdad? Entonces, en todo este tiempo, lo que hemos estado viendo ha sido en la semana de la muerte del Señor, el día en que el Señor murió, la resurrección de Cristo Jesús y también la venida del Espíritu Santo. Entonces, ahora, en medio de todo ello, ciñéndonos a Levítico 23, encontramos una fiesta que está dentro, digamos, de los días de la Pascua, y es la fiesta de los panes sin levadura. Me gustaría leerlo con vosotros en Levítico 23, versículos del 5 al 8, y dice así, En el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura, a Jehová. Siete días comeréis panes sin levadura, el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Jehová siete días ofrenda encendida, el séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Bueno, pues entonces, por lo que hemos estado leyendo, ¿verdad?, encontramos que la fiesta de los panes sin levadura pertenece o está dentro, ¿verdad?, de la fiesta de la Pascua, como bien hemos estado leyendo, en el versículo 5 dice, en el mes primero, a los 14 del mes. El versículo 6 dice, y a los 15 días de este mes, es decir, un día después del inicio de la Pascua, entraba lo que se conoce como la fiesta de los panes sin levadura. Muy simbólica para nosotros, muy representativa también en el tiempo de Jesús, y también encontramos en el Nuevo Testamento una enseñanza muy bonita a lo largo de ellos. Simplemente la vemos reflejada en el Nuevo Testamento, en varios lugares, me gustaría leer Lucas 22, versículo 1, donde dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Es decir, dentro de la Pascua está esta fiesta de los panes sin levadura. Versículo 7, donde estamos de Lucas 22, dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y en este, y a partir del versículo 7, encontramos la institución de la cena del Señor. Algo que como cristianos y como hijos de Dios debemos de participar, ¿verdad?, de una forma así, o de una forma continua, ¿verdad?, en nuestras congregaciones. Pues sí, así es. Estaba escuchando a José y me ha llamado la atención, porque ya estaba orientando, dando un buen consejo, que creo que nos da un buen enfoque, una buena ilustración, o un buen entender sobre esta fiesta. Y él hablaba un poco acerca de cuidarnos de las apariencias, de lo que muchas veces nos puede sorprender, y estamos hablando dentro incluso del ámbito evangélico, en este sentido, de lo que nos puede sorprender, de lo que nos puede llamar la atención, pero todos bien sabemos que un poquito de levadura, sabemos que leuda o fermenta toda la masa. Entonces, teniendo también esto en mente, yo creo que nos va a ser muy fácil, y creo que esto es un entender que ya lo tenemos claro en el corazón, de poder ver esta fiesta. Yo, en primer lugar, usando Levíticos 23, como estamos usando, y lo necesitamos usar del verso del 6, 6, 7 y 8, creo que es bueno tener un enfoque del pueblo judío, de cuando esa fiesta se estableció, Dios se la dio a Moisés cuando esa fiesta se practicó, y podríamos incluso decir hoy, a tiempo real, que mucho pueblo judío todavía la está celebrando, puesto que tienen ese velo, donde no reconocen a Jesucristo como el Mesías o como el Salvador. Entonces, podemos decir que ellos literalmente pueden estar, a tiempo de hoy, celebrando esta fiesta, pero necesitamos ver siempre dos o tres datos que también conocemos, lo hemos escuchado, pero los tenemos que comentar, por supuesto, y nos da un enfoque de lo que era esta fiesta en sí. Una de las cosas que José estaba diciendo, hoy se está celebrando la Pascua y los panes sin levadura, como una fiesta conjunta, hemos podido leer en Levítico 23, que Dios nos hace la diferencia, como una fiesta solemne de la Pascua, de los panes sin levadura, pero bueno, todo guarda su relación, y no podríamos separarla, sino que todo guarda su relación. Pero es muy curioso, porque nosotros nos vamos a adentrar en lo que es la fiesta de los panes sin levadura. La Pascua duraba un día, la fiesta de los panes sin levadura duraba siete días, una tras otra, como bien sabemos. Esos siete días, una de las cosas que tenemos que tener claras es que no se podía tocar la levadura, ni probar la levadura, ni mezclar la levadura en ningún tipo de comida, y sobre todo si lo estamos llevando al pan, en este caso. Eso es importante saberlo. Esta fiesta estaba muy relacionada con la agricultura, la Pascua estaba relacionada con la ganadería. También vemos que en esta fiesta solemne y en el repaso que nosotros estamos haciendo sobre la fiesta solemne y dando un entender hoy en Cristo, nos damos cuenta que la figura de la agricultura y la figura de la ganadería están ahí presentes. Y es que todo estaba relacionado con las ofrendas a Dios, con la manera de dar a Dios en todos los sentidos de la vida. Es bueno saberlo también, o mínimo recordarlo. además podríamos decir que cuando Israel salió de Egipto, y estamos ya viendo la Pascua, todas estas fiestas solemnes, hasta que entró en la tierra prometida, ahí tenemos los 40 años en el desierto. ¿Qué podemos decir? Que en esos 40 años, pues vamos a especular un poco, necesitamos especular. posiblemente, a lo mejor celebrarían la Pascua, porque habría posibilidad, eran ganaderos, pero la fiesta de los panes sin levadura es más complicado que la hubieran celebrado. Entonces, para mí, teniendo un poquito eso en mente, creo que una vez que ellos entran en Canaán, los panes sin levadura, esta fiesta, iba a ser un recordatorio, cuando empezaran ellos a celebrarla en Canaán, un recordatorio constante, en el sentido que ellos iban a estar viendo a todos los pueblos cananeos de alrededor, celebrando sus fiestas paganas, haciendo su tipo de idolatría, bueno, ahí hay una representación del mundo, en todos los asuntos de costumbres, de sociedad, de religiones, de idolatría, de suerte, etcétera, etcétera. Entonces, ellos tenían que conservar la pureza, la pureza de los mandamientos que Dios había dado a Moisés. Entonces, en este sentido, cuando empezaran a celebrar en Canaán esta fiesta de los panes sin levadura, sería un recordatorio constante a poder tener presentes los mandamientos, la ley de Dios, practicarlos, no mezclarlos con nada que ellos pudieran observar, no mezclarse con otros pueblos en el sentido de práctica, de costumbre, de religión. Bueno, eso es bonito verlo desde este enfoque, porque nos va a dar un entender mucho más claro en el Nuevo Testamento lo que es estos panes sin levadura, lo que representan. Es curioso también porque Dios dio en el desierto Maná, otro dato que doy, Dios dio en el desierto Maná, el Maná sabemos que tenía dos sabores, miel y aceite, muy representativo, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, y en Canaán iban otra vez a buscar ese alimento que Dios de alguna manera les ordenó, bueno, les ordenó no, les dio un poco en el desierto como ese pan que bajaba del cielo y en Canaán ellos iban a empezar un poco a recordar un poco la dulzura de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios, la dulzura de la guianza de Dios, del poder de Dios, llevándolo un poco al Antiguo y al Nuevo Testamento, pero también iban a recordar en esta fiesta que eso no se podía mezclar con nada. Entonces, yo creo que ahí ya hay un sobreaviso, hay mucha advertencia y hay mucha representación de lo que la levadura en sí implica y sobre eso yo creo que ahora también podemos estar añadiendo todo lo que la misma palabra de Dios nos permita añadir y creo que llegaremos a una buena conclusión. Por supuesto, como dato curioso, algo que vemos es que era un sábado ceremonial, es algo que nos enseña, era de santa convocación o reunión, es decir, el pueblo se juntaba unánimes de una forma santa delante del Señor y algo muy bonito en todo ello con la enseñanza que estamos dando es que no había levadura en ninguna de las casas de todo el campamento. Si leemos en eso 12, en el versículo 15, precisamente dice, siete días comeréis panes sin levadura y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas porque cualquiera que comiera el helvado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Es decir, había un trabajo que hacer y era examinar en toda la casa lo que pudiese tener levadura o la levadura en sí y de que la sacaban fuera de cualquiera de las casas. Entonces, aquí hay una enseñanza también con respecto a la levadura para nuestras vidas. Me gustaría leer dos versículos más abajo, el 17, dice, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Dice, en el mes primero, vale, perdón, hasta aquí lo quiero dejar. Bueno, no, lo leemos. Dice, en el mes primero, dice, comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Es muy semejante a lo que estábamos leyendo en Levítico. Dice, por siete días no se hallará levadura en vuestras casas porque cualquiera que comiera leudado así extranjero como natural del país será cortado de la congregación de Israel. Otra vez el Señor da esta advertencia. Dice, ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Entonces, aquí encontramos la importancia más que la levadura a la no levadura. Es decir, para poder ser aptos y presentados delante del Señor era necesario quitar la levadura. Claro, y podemos decir, bueno, pues, qué empeño tenía el Señor con la levadura, ¿verdad? Podría haber dicho otra cosa, pero ¿por qué la levadura? Bueno, pues, qué bonito es, ¿verdad? Después cuando ves a Jesús advirtiendo de que nos cuidemos de la levadura de los hombres religiosos, de Herodes mismo. Jesús hace varias advertencias también con respecto a la levadura. Advertencias y es muy curioso cuando lo ves que en su momento a los discípulos no lo llegaron a entender, ¿verdad? Se pensaban que Jesús les estaba reprendiendo porque ellos no habían traído pan. Sin embargo, Jesús les estaba trayendo a la memoria una enseñanza que venía ya desde eso, desde el momento en el que el Señor liberó a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. Entonces, vemos que el rito de examinar a conciencia las casas significa también examinarnos a nosotros mismos en busca de pecado, ¿verdad? Sacar fuera la levadura significa echar fuera el pecado. Es decir, si levadura simboliza al pueblo de Dios que por la sangre han sido limpiados de sus pecados y de sus maldades. Porque algo que tenemos que recordar también es que en aquel entonces no simplemente se echaba fuera la levadura sino que también nos enseña que había sacrificios de animales y de hecho el origen de la Pascua como empieza con el sacrificio del Cordero que ya estuvimos viendo que representa a Cristo Jesús. Entonces, el Cordero ya ha sido sacrificado lo vamos a ver luego en el Nuevo Testamento. Entonces, ahora a nosotros que nos toca examinar nuestras vidas es decir, el Cordero ya nos ha limpiado con su sangre vamos a examinarnos que no haya pecado en nosotros para poder llamarnos pueblo de Dios para poder ser hijos de Dios y ser presentados de una forma santa delante del Señor. Esto representa los panes sin levadura algo sin apariencia sin pecado o algo sin maldad es decir, algo puro y legítimo como el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pues sí, no hay ninguna duda y Jesús en el Evangelio de Juan en el capítulo 6 versículo 35 Él está diciendo de sí mismo de su persona yo soy el pan de vida entonces aquí ya tenemos bueno, es un recordatorio ¿no? o es una comparación en este caso comparación para el pueblo judío de alguna manera Cristo les quería llevar a este entender hablando un poco acerca del maná como estamos hablando y la pureza del maná lo que venía del cielo con la miel y el aceite como sus ingredientes o sus sabores principales y con la representación que hemos hablado ahora Jesús está identificando el vino del cielo para morir por cada uno de nosotros para cargar con nuestro pecado para resucitar y para volverse a sentarse a la diestra de Dios Padre entonces Él se identifica con este pan del cielo cuando Jesucristo se está identificando con el pan del cielo se está identificando con la pureza entonces ya en mi mente en mi entender espiritual en mi poca comprensión espiritual en la que tengo ni mucha ni poca en el ajustando un poco quien somos y lo que hemos recibido del Señor no me cabe la posibilidad de poder ver a Cristo como el pan de vida un poco en este entender de que hay levadura o de que la levadura puede representar algo bueno todo lo contrario me hace ver claramente por lo que venimos hablando y por lo que podríamos seguir hablando y el tiempo como siempre se nos echará encima y lo que daríamos como bien decía José y como bien hacía el pueblo judío que examinaban esos siete para celebrar esta fiesta donde no hubiera nada de levadura en su casa y eso era un examen anterior nada y eso el pueblo judío cuando celebra esta fiesta el que la celebre eso lo hacen con toda escudriñando viendo sabiendo que si no esa persona sería quitado del pueblo como bien dice el texto entonces también podemos decir que cuando hay una salida muy apresurada y claro tendríamos que irnos a Deuteronomio capítulo 16 versículo 3 dice no comerás por ella pan con levadura siete días comerás con ella pan sin levadura pan de aflicción porque a prisa saliste de la tierra de Egipto otra vez nos vamos a ese principio a ese origen de esta fiesta dice para que todos los días de tu vida te acuerdes del día que saliste de la tierra de Egipto entonces también era un buen recuerdo en el sentido de no usar la levadura Dios es como de alguna manera le hacía tener en la memoria al pueblo judío no usar la levadura como un mandamiento sabiendo que la mano poderosa del Señor lo había sacado de la esclavitud y seguro que en la esclavitud usarían la levadura hablando espiritualmente seguro que habrían en su corazón pues muchas cosas en las cuales tendrían que participar literalmente bien por obligación de los egipcios bien porque el corazón todavía no estaba viviendo en los mandamientos y en la pureza del Señor bien porque no habían pasado por sangre por el sacrificio del Cordero nosotros hoy diríamos por el sacrificio de Cristo entonces seguro que usaron la levadura en su vieja naturaleza yo creo que lo podemos representar así ¿no José? pero a partir de la Pascua aquí tenemos el mandamiento no usar la levadura después de que el Señor nos saca de la esclavitud eso 2.12.17 lo ha leído José y dice y guardaréis este verbo es muy curioso vais a respetar vais a proteger vais a cuidar vais a tener presente en mente y vais a conservar dice la fiesta de los panes sin levadura porque en este mismo día saqué vuestras huestes ahí se está refiriendo a un tipo de escuadrón un poco la palabra traducida puede ser escuadrón lo podemos llevar a lo militar y me ha llamado la atención porque no quiero ir a donde no quiero llegar y creo que esta palabra yo la he entendido en esta manera tan sencilla es como que Dios saca a su pueblo y podríamos decir el Dios de los ejércitos de los cielos y cuando hablamos de ejércitos hablamos de que hay un orden y el orden estamos hablando que viene a través de la palabra de Dios de los mandamientos de las órdenes del Señor y también podemos entender que Él pelea nuestras batallas como después lo vemos en el libro de los reyes el Señor pelea nuestras batallas entonces este hueste simplemente así lo entiendo y me viene muy bien entenderlo así entonces nos dice el texto porque este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua y bueno ahí en el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 y ahí nos sigue un poquito hablando acerca de esta fiesta y de estos panes sin levadura ahora hago simplemente hincapié en que este simbolismo de la levadura tiene un poquito que ver con también con la apariencia vamos a tomarlo esto como advertencia un pan que ha sido fermentado leudado en el cual se ha echado levadura y pasa por el horno todos sabemos la apariencia buena y claro casi en nuestra costumbre pues comernos a una torta en el sentido masa pasada por el horno con y sin levadura la apariencia nos gana la partida en este sentido literal no estoy diciendo que nadie coma pan literalmente simplemente por verla el entender de este tipo de apariencia el mundo de alguna manera también nos presenta tantas cosas que son tan aparentes que nos pueden llamar la atención pero hay que examinar si tienen en sí levadura y si hablamos del mundo en sí hay levadura entonces enfocamos a Jesucristo como el pan de vida y ahí sabemos que hay un alimento puro para cada uno de nosotros pues sí esa es esa es la realidad y precisamente verdad como nos está enseñando Antonio al igual que la levadura fermenta verdad la masa el pecado fermenta o corrompe nuestra alma es algo que vemos por eso está este examinar pero ya no solamente nuestros propios hogares verdad sino nuestras propias congregaciones digamos tenemos que hacer este trabajo es decir el señor esto se lo mandó a una congregación o a un pueblo entonces a nosotros a día de hoy también nos está llamando a hacer lo mismo hacer este trabajo de examinarlos y rechazar o quitar fuera aquello que es pecado vamos a llamarlo por su nombre es pecado y no puede habitar dentro de la iglesia entonces yo encontraba un caso verdad en el que Pablo les está hablando a los corintios y dice mira es que hay un caso que es que es vergonzoso hablarlo hasta dentro de los gentiles como habéis dado lugar a esto entonces vamos a 1 Corintios capítulo 5 y si leemos el versículo 6 aquí Pablo les está diciendo no es buena vuestra captancia no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa es decir Pablo les está diciendo mira habéis permitido un poquito y es que habéis llegado hasta tal punto de ser vergüenza hasta para hasta para los gentiles entonces dice limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois es decir como el Señor quiere como el Señor nos está demandando de vosotros dice porque nuestra Pascua ves ahora Pablo tú tígate en medio de de un tema de inmoralidad juzgado aquí Pablo empieza a hablar ahora de la Pascua y dice como ya bien estuvimos viendo en figuras bíblicas dice porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificado por nosotros entonces ahora Pablo de una manera de otra les está recordando el significado verdadero de la Pascua o más que la Pascua de la muerte de Cristo Jesús pero él les hace ver esta festividad que ellos tenían muy latente o muy presente en sus vidas versículo 8 dice así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad entonces ¿con qué tiene que ver la levadura? con la malicia y con la maldad es decir en nuestras vidas la vida de los cristianos no puede haber malicia no tiene que haber maldad no tiene que haber pecado no tiene que haber error dice sino con panes sin levadura y ahora nos dice sin levadura que representa Pablo está diciendo de sinceridad y de verdad y aquí tenemos que identificarnos nosotros con la sinceridad o con la verdad que es Cristo Jesús me gustaba mucho ¿verdad? como Pablo les hace ver esta enseñanza y dice mira claro nosotros ahora lo vemos y dijimos qué sencillo es ¿verdad? si estuviésemos despiertos y continuiésemos este trabajo de quitar la levadura en primer lugar de nuestras vidas y después poder tener los ojos abiertos como Dios demanda de nosotros y poder atender estas situaciones seríamos sinceros y seríamos verdaderos delante del Señor como iglesia sabiendo que no estamos hablando ahora de la iglesia perfecta nosotros no pertenecemos a ella en nuestras iglesias como en cualquier otra pues hay fallos claro que sí pertenecemos a una iglesia perfecta y santa ¿verdad? en la cual Cristo Jesús es nuestro buen pastor pero estamos hablando ahora de nuestras congregaciones de la denominación que sean pero tenemos que estar haciendo de continuo este trabajo quitar la levadura echar fuera aquello que vemos que es pecado y hay que llamarlo por su nombre y aquí Pablo le está llamando con el propósito de que seamos sinceros y verdaderos delante del Señor podríamos leer Galatas capítulo 5 versículo 9 y aquí también nos está recordando ¿verdad? dice ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? anteriormente nos está diciendo no os engañéis a vosotros mismos porque Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre sembrare eso también va a recoger ¿verdad? y empieza a hablarnos de hombres y pecadores y dice un poco de levadura leuda toda la masa entonces como cristianos no podemos permitirnos esto y algo que la fiesta de los panes sin levadura nos recuerda de continuo es que tenemos que vivir examinándonos de una forma presente para poder quitar aquellas cosas que parecen pequeñas es curioso porque la levadura una vez que está mezclada en el pan tú no la ves tú no sabes dónde está una vez que ha sido mezclada es muy difícil o es casi imposible podríamos decir poder llegar a localizarle no puedes separarla no puedes cogerla porque te vas a llevar la masa del pan porque ya ha sido todo una masa homogénea el pecado ha entrado de tal manera que lo ha hecho por eso hay que tirar esa masa y hacer una masa nueva y es lo que Cristo Jesús ha venido a hacer en nuestras vidas pues sí yo creo que lo tenemos claro en este sentido y uno de los consejos también usando un par de textos tiene que ver con no imitar al mundo ¿por qué? bueno yo creo que las razones las estamos dando y estamos usando la palabra de Dios José usaba primera de Corintios 5-6 limpia o pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois entonces esta vieja naturaleza estaba corrompida como bien ha dicho estaba ahí mezclada el pecado había fermentado o está fermentando a tiempo presente si no ha sido lavado por la sangre de Cristo tu vida tu vida no está leudada no tiene un original el original bíblico tiene que ver con Adán en ese principio y Eva antes de caer del pecado aunque sabemos que postrera Adán es Cristo entonces su sangre en la que nos permite ser esta nueva masa como bien decía este texto de primera de Corintios 5-6 sin levadura dice como sois y en Cristo Jesús somos esa masa nueva sin levadura dos buenos consejos creo uno tiene que ver con no imitar al mundo bueno tenemos en eso dos capítulo 3 y versículo 3 dice y Moisés dijo al pueblo tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto de la casa de servidumbre pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte haciendo ese recordatorio y llévanos ahí a ese momento dice por tanto dice no comeréis leudado vale eso queda como un mandamiento establecido como algo malo de hecho creo que el pueblo judío cuando entró en Canaán sobre todo y empezaron a tener pues bueno los primeros momentos pues a ver la levadura para ellos empezaba a ser algo que no representaba nada bueno cuando ellos entraron en Canaán después de de todo esto que estamos hablando de hecho la levadura en sí son un montón o millones de bacterias que están haciendo ahí un trabajo como cuando hablamos de la fermentación es algo similar son bacterias que hacen un trabajo de putrefacción se está representando como algo malicio de ahí vemos también todos los derivados si hablamos de fermentación del vino de alcohol etcétera pues estamos hablando de algo de este organismo vivo que es la levadura que hace este proceso de fermentación y ellos lo tomaron como una advertencia del Señor como algo leudado algo fermentado algo que no representaba nada bueno que iba a hacer daño a su vida o a su pureza con respecto a cumplir los mandamientos este es el consejo que Pablo daba a los romanos en el capítulo 12 y en el versículo 2 dice no conforméis a este mundo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta no conformarnos a este mundo no optamos por tener formas como las de este mundo esto es casi a diario el mundo de alguna manera nos está tentando a que nos conformemos a que podamos tomar algo de levadura como él bien decía que mezclada con la harina quién sabe o cómo se puede diferenciar bueno en el proceso del fuego después del horno ahí ya se ve realmente si eso ha subido o si es original bueno es algo un poco literal también pero no nos conformamos a este mundo el otro consejo sería también romanos 8 28 donde conocemos estos dos versículos sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforman su propósito son llamados porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes me quedo con esta parte a la imagen del hijo entonces conformarnos al hijo y no conformarnos a este mundo que en sí tiene levadura o representa la levadura o representa la vida pecaminosa entonces nosotros no conformamos queremos tener la forma del hijo hacia ello vamos ahí sabemos que que ahí estamos libre cuando en nuestro corazón hay ese buen deseo lo buscamos en oración lo buscamos a través de su palabra y con la guianza del Espíritu Santo queriendo tener formas del hijo ser como el hijo ahí sabemos que que hay una cobertura donde en el hijo hay pureza él es el pan de vida como estamos hablando y donde podemos alimentarnos y podemos fortalecernos en nuestro hombre interior sin levadura ese es el buen consejo que Pablo daba a los romanos a los romanos y que también nosotros recibimos de una forma directa como de parte del Señor a cada uno de nosotros viendo el tiempo que siempre va más rápido que nosotros pues nos toca despedirnos la verdad que dándole las gracias a Dios por poder compartir este tema con todos vosotros y repito mi ánimo es el mismo que el del principio que también cada uno de forma personal podamos seguir estudiando la palabra del Señor y seguir aprendiendo de la Biblia que el Señor nos lo ha dejado un precioso libro libro por llamarlo de alguna manera pero es la preciosa palabra del Señor que Dios os bendiga a todos y os siga guardando y Dios mediante la semana que viene nos volvemos a ver pues sí simplemente hago un recordatorio que decía José y es un buen consejo que examinemos la escritura como él bien decía la escudriñemos como hacían esos cristianos de Berea y por mi parte no mucho más también un saludo y hasta la semana que viene solo por Cristo y a través de Cristo me puedo reconciliar con mi Padre celestial Él es la propiciación perfecto Cordero de Dios único mediador último sacrificio Él es quien me perdonó su gracia me levantó por la fe estoy en pie por la fe estoy en pie hoy donde haré la bandera de victoria que por su misericordia en la cruz me hizo ver Él es quien me perdonó Él es quien me perdonó por la fe estoy en pie por la fe estoy en pie por la fe estoy en pie hoy donde haré la bandera de victoria que por su misericordia me otorgaré por la fe estoy en pie por la fe estoy en pie por la fe estoy en pie por la fe él es quien me perdonó Él es quien me perdonó que se le desigual de Dios se le desigualdó